Impulsados por un llamado gubernamental, los campesinos cubanos empiezan a buscar fórmulas para exportar sus productos, obtenidas con métodos agrícolas orgánicos. Tal es el caso de la cooperativa Frank País, considerada como una de las mejores de la isla y que agrupa a poco más de 400 socios con 115 fincas que abarcan un millar de hectáreas, en el municipio de Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, a unos 50 kilómetros al sur de La Habana. Bueno, la cooperativa viene trabajando hace años ya en exportar. Nosotros le vendemos al turismo desde 2013 más de 5 millones de pesos al año y esto te ayuda a prepararte para la vida de exportar. Nosotros sabemos la situación que tiene el país hoy y hemos preparado a los campesinos para comenzar la exportación cuando se pueda. Entre los cooperativistas escogieron a los cinco mejores productores para que comenzaran a prepararse de manera que, tras cumplir todas las certificaciones previas, comenzar el año próximo la exportación de pimientos, tomates, boniato, plátano y malanga hacia Bahamas y Colombia. Uno de sus productores es Julián Leal, quien junto a su familia trabaja en la finca Santa Ana, la cual abarca unas 20 hectáreas y fue adquirida por herencia. En este caso estamos preparando los suelos y darle el seguimiento con una certificación con el objetivo de garantizar y certificar esas producciones, que por suerte estamos trabajando con bastante productos ecológicos con destino a la exportación. La cooperativa también apuesta a las exportaciones futuras de una pequeña industria procesadora instalada desde hace cuatro años con tecnología china, obtenida a través del proyecto Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.